Una fecha más del Kinetic Design Golf Quedate en tendencia porque la marca Ford nos regala una tarde a puro golf Felicitaciones, una acción nueva de Ford en esta oportunidad Una hermosa tarde en el torneo golf Contale a la gente de que se trata Se trata de la tercera fecha del año La final, digamos la última Lo que denominamos el Kinetic Design Golf Invitational Un torneo de golf que ya está en su segundo año Que bueno, básicamente nuclea clientes, invitados, personalidades, un poco de todo La idea es pasar un momento agradable, tranquilo, descansado Y tener la posibilidad de conocer los productos de gama alta Tomar contacto con ellos Y bueno, como te dije, pasar un rato agradable ¿Cuáles son las cosas, las novedades que ya vienen lanzando Ford? Y las nuevas, para que la gente pueda acercarse a ver los Ford Sí, mira, te cuento Básicamente, hoy tenés acá lo último de Ford O sea, el nuevo Smacks que presentamos el año pasado El Cuba que también lanzamos el año pasado Y el Mondeo que lo acabamos de lanzar con un freshening Respecto a su versión anterior Y con el Mondeo EcoBoost Un motor 2 litros, más chico que el anterior pero de más potencia Con lo cual la gente que quiera manejar nuestros vehículos Ahora, no solamente tiene una potencia enorme Sino que encima baja el consumo respecto a la versión anterior Estos autos tienen un nivel de tecnología, un nivel de seguridad Que están muy por encima de lo que se ve en la competencia ¡Suscríbete al canal!